Desliza bien en la barrida Miller, barrida legal, de forma deportiva le da la derecha a Canovio y nos ponemos a jugar con Luis Suárez, línea de fondo, mete el centro, está Darwin, gol de Uruguay, gol, 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 gol Charrua, gol de Núñez. Gol, gol, uruguayo, ya lo habíamos dicho, esta sociedad, Luis Suárez, Darwin Núñez puede dar mucho de qué hablar, par de factores, se resbala de Cucve, el 3 de Uruguay y Johnston filea muy mal, el número 2 de Canadá, miren cómo pierden el salto y después el martillazo de Darwin, esto ya está, 2 a 0 después del sufrimiento, vino la calma para Uruguay, Adolfo Ríos. Es que la calma, la inteligencia y la calidad de Luis Suárez que se está convirtiendo en un excelente lanzador, en un buen pasador, si él no es el que llega haciendo los piques a línea de fondo, si llega para poder lanzar y meter este pase de trazos, esta clase de trazos que es espectacular, el remate que hace después Núñez tomando a contrapié al arquero Borjan sin dejarlo sin ninguna posibilidad. Pues ahí está entonces el gol de Darwin Núñez, tercero en 13 partidos con la casaca absoluta de Uruguay, qué martillazo y qué pase también de Luis Suárez.